Bueno, este es un aparato único, único en muy pocos vistos, es un destapa Elemitis. Como vean, acá está la fricción, se alarga y se sube, y acá en esta parte se le pone grasa y se le pega un golpe, bueno, por lo cual está en imprestable estado. Es una herramienta única, lo traían las máquinas cosechadoras de arte donde realmente tenían muchísimas Elemitis, y bueno, acá se alarga, y le hemos puesto la maderita solamente para que esté aparado. Es todo de bronce, está todo lustrado y está en especial estado de conservación.